Tú amas como me muevo, amas como te toco Y sé, no hay nada que entender Dios es mujer y lo sabes Y yo, después de media noche Siento que ya no puedo pelear Esto te hará pensar Dios es mujer y lo sabes Tiempo no quiero perder más Tu mente no está clara ya Hazlo como quieras, sabrás Que no es como lo que yo siempre he querido De todos los demás no saber Me gusta que no temas hacer Ven duerme a mi lado y diré Todo lo que me gusta y como lo quiero Puedo ser todo lo que me aprendes de ser Aunque tú quieras, papá voy a florecer Ya, el universo conspira dentro de ser Está todo en mí Tú amas como me muevo, amas como te toco Y sé, no hay nada que entender Dios es mujer, Dios es mujer y lo sabes Y yo, después de media noche Siento que ya no puedo pelear Esto te hará pensar Dios es mujer y lo sabes Solo una cosa te diré Toma mis manos y salvate Tómalo con calma Podría decirte todo lo que yo más quiero Eres diferente, sé que esto es un regalo Se siente bien ¿Acaso tú mereces saber? Todo lo que me gusta y como lo quiero Ya, puedo ser todo lo que me aprendes de ser Ya, aunque tú quieras tapar voy a florecer Ya, el universo conspira dentro de ser Está todo en mí Tú amas como me muevo, amas como te toco Y sé, no hay nada que entender Dios es mujer y lo sabes Y yo, después de media noche Siento que ya no puedo pelear Esto te hará pensar Dios es mujer y lo sabes Tú ya lo sabes Tú ya lo sabes Esto te hará pensar Dios es mujer y lo sabes Tú ya lo sabes Tú ya lo sabes Esto te hará pensar Dios es mujer y lo sabes Tú ya lo sabes Tú ya lo sabes Tú ya lo sabes Y tú ya lo sabes